Yo pudiera seguir haciendo vídeos normalmente como los he venido haciendo durante los últimos dos años. O sea, sería muy cómodo porque he logrado el ideal de que, de un youtuber, como dicen, tener 2.500 a 3.000 visitas diarias en el canal que uno tiene, pues es demasiado. Y estaría satisfecho y me quedaría haciendo eso, hablando sobre la coyuntura todos los días y tratando de sugerir ideas y luchando por la permanente de la unidad del peronismo. Uno, en fin, pero eso no es lo que uno realmente desea hacer y lo que uno realmente se siente satisfecho. Porque la pretensión de los que luchan, de los que sueñan más que de los que luchan, es que lo que hacen sea importante. Y a pesar de que los amigos benevolentemente me estimulan porque dicen que mi mensaje les ayuda a pensar, les ayuda a interpretar lo que pasa, que lo que a veces inexplicablemente se da en política, a mí no me satisface, la verdad. Yo no estoy conforme con lo que hago. Estoy muy agradecido por la gentileza, por la cordialidad, por el afecto, por el calor humano que me hacen llegar. Soy un agradecido. Y creo que cualquiera que estuviera en mi lugar haría lo mismo o a lo mejor más que yo. Pero yo quiero que ustedes me entiendan, por favor, les voy a pedir. Yo tengo la obligación, ya no es conmigo, sino con la propia existencia. Yo estoy en el final de una vida. O sea, no me engaño. Y los hombres que están en el final de una vida conscientes hacen una revisión de todos sus actos y esa evaluación les permite saber si están conformes con lo que han hecho, si ha sido suficiente el esfuerzo, si realmente han estado en la medida de responder a los desafíos que la vida le ha dado y si han tenido la suficiente capacidad de aportar lo que realmente pudo haber aportado. Y les digo la verdad, yo no estoy conforme. Yo no estoy conforme con nada de lo que he hecho. Yo creo que yo me adeudo cantidad de cosas que pude haber hecho. No me voy a justificar que no la hice porque era pobre, porque luché, porque... No, la culpa es mía. Yo no he tenido la capacidad ni la inteligencia de hacer cosas más importantes y más útiles. Por eso que en esta última etapa, porque esta sí es la última etapa en serio, quiero tratar de aportar algo que, después de tantos años de experiencia, he venido evaluando, he venido viendo cuáles son los problemas de mi patria, cuáles son los problemas de esa sociedad que se debate en una lucha permanente y enconada contra un enemigo que todavía no lo tiene identificado. Sí sabe que es un enemigo, que es una minoría, que responde a intereses mezquinos, de corporaciones, de entregas, de traición, pero no sabe realmente cómo enfrentar ese problema y ese flagelo que nos ha detenido en el tiempo, que no nos ha permitido ser el país que debimos ser. Y claro, después de tantos años de ver todas esas cosas y de ver desde afuera, fíjense la importancia que tiene. Usted no se imagina la importancia que tiene ver las cosas desde afuera. No se imaginan ustedes la claridad que le permite a uno ver las cosas que si está adentro participando y protagonizando hechos no se da cuenta. Entonces yo creo que esa deuda que yo me asigno con mi patria, con mi tierra, con donde yo nací y con donde me gustaría algún día volver todavía como último regalo de la vida, yo creo que es necesario todavía dar un poco más. Creo que, y me he impuesto, y me he impuesto ese poquito más. Por eso estoy iniciando a los 86 años casi, un nuevo concepto. A lo mejor es un error, pero déjenme, porque yo creo en eso, porque después de todas las evaluaciones y de toda la valoración que he hecho de todo lo que veo, veo un país de hermanos confundidos, luchando desesperadamente por sobrevivir. Lo veo que posicionan en un hecho determinado, trabajo, bienestar, estabilidad social, y de repente se sienten defraudados, le quitan todo. Como a un niño que le quitaron los juguetes. Entonces pienso que hay una deuda enorme con la dirigencia que ha sido la que ha conducido los destinos de ese país. Y entonces al observar la dirigencia, observo los errores que esa dirigencia ha cometido. Y entonces uno busca cuáles fueron los problemas que esa dirigencia no ha podido o no ha sabido enfrentar y resolver. Y entonces todas esas preguntas y todas esas dudas y todas esas incertidumbres, uno cree tener las respuestas. Uno cree tener por lo menos una idea distinta a la que nos han impuesto por un lado y por otro nosotros lo hemos aceptado. Porque a usted le pueden imponer algo, pero usted tiene el derecho de no aceptarlo. Y los argentinos lo hemos aceptado. Entonces, nos debatimos hace 50 años. Yo soy testigo de hace 50 años en una marcha y contrabarcha, marcha y contrabarcha. Y de seguir así las cosas, esto promete ser eterno. Esto promete ser un país dependiente de estas corrientes que uno presume o presiente de dónde vienen, pero no tiene la certeza exacta. Porque no sabe exactamente qué es lo que está fallando. Porque uno le echa la culpa a lo de afuera, pero hay alguien que abre la puerta. Y entonces, algunos se preguntan ¿Quién es el que abre la puerta y por qué la abre? Todas esas cosas tan confusas me han llevado a mí a decir, bueno, permítanme soñar un país distinto. Y eso es lo que yo estoy tratando de proponer ahora. Un país distinto. Fíjense ya en el borde de la tumba. O sea, no me engaño. No crean que me engaño, que pienso que soy eterno. Ya en el borde de la fosa les voy a decir algo que yo pienso. Y se lo tengo que presentar en una forma diferente. Porque si voy a dar un mensaje, no tiene que ser igual a todos. Mensajes quedan todos. Porque entonces estaría no aportando nada. Si yo les dijera a ustedes todo lo que ustedes escuchan mejor dicho que yo y desde posiciones mucho más solventes y estabilizadas, entonces tengo que darles una serie contundente. Y ese es el propósito de esta nueva etapa que he iniciado hace un par de días. Y esa etapa, ese nuevo alumbramiento al cual creo con firmeza porque les va a aportar una cantidad de elementos que no se conocen porque nadie habla de ellos. Y cuando nadie habla de algo importante, nosotros como, que somos el pueblo, no tenemos cómo averiguarlo. Y muchos nos morimos sin haberlo entendido o haber sabido que esas posibilidades existían. por eso esta ensoñación, este delirio de esta empresa que ha empezado de los nuevos videos que les pido que me acompañen, tiene ese mensaje, les trae esa luz. Estoy seguro de que les va a abrir un montón de puertas y a lo mejor no me alcanza el tiempo para terminar el proyecto. Porque uno no es eterno, como dije antes. Pero sí tengo la certeza de que de esto que vamos a hablar en todos estos videos del proyecto Pirulo, ustedes no lo van a ir en ninguna parte. Si me siguen, se podrán dar cuenta si estuve acertado o si fue un error. La voluntad y el deseo ferviente, esperanzador, ilusionado es que sea realmente un mensaje positivo. Y en eso voy a poner los últimos cartuchos.